¡Hola, peña! Anda que no tenía yo ganas de hacer esto del tier list. Lo he visto en vídeos en inglés, por todas partes. No sé si esto en español va a tener algún interés. Si os gusta, haré tier list de todo lo que se os pueda pasar por la cabeza. Hoy vamos a hablar de diseñadores de los 90, porque es mi era favorita y punto, porque me apetecía. Aquí hemos analizado a todos ellos. Así que os dejo en la cajita toda la lista de análisis que tenéis ahí horas y horas de turra extrema. Esto va a ser tela difícil, porque es que todos y cada uno de ellos me encantan, me fascinan, han cambiado mi vida de cabo a rabo. Si he empezado a amar la moda, es por todas estas personas. Pero hay que hacer un ranking y la Maritere hoy se va a mojar. Es cierto, oye, que si te mola lo que estás viendo, pues suscríbete, porque no queda nada para llegar a 300.000. A mí me ayudas un montón, me hace mucha ilu y ya está. Y que así te enteras de todo lo que va a pasar aquí. Y si activas la campanita del móvil, pues hombre, ya vamos. Estamos que lo tiramos. Por cierto, estoy en este momento capilar de Lord Farquaad Cristóbal Colón, que es que me está sacando de quicio. Empezamos con Moschino y empezamos bien. Esta persona está infravalorada, no lo entiendo en el sentido mainstream, por supuesto, porque la gente que sea fan de Moschino, de Franco Moschino, no estamos hablando del Moschino reciente, de las bolsitos así que parecen chaquetas perfecto, ¿no? Gracias a Jeremy Scott, que a mí este tío la verdad me cae muy bien. Ha sido, pues, el director creativo hasta hace nada. El nuevo director creativo, ojo, apunta maneras. Yo no digo nada, le estaremos ahí junando a ver qué nos trae. Pero Jeremy Scott, de verdad, además ha trabajado con Lady Gaga. En fin, en cuanto a la nueva era de Moschino, nada que objetar. Para más insight de todas estas movidas, os veis el análisis profundo que hicimos, porque si os suelta aquí un análisis de cada diseñador, no terminamos nunca. Pero vamos, básicamente, que es que hizo campañas publicitarias en los que ponía mensajes que criticaba a la moda directamente. Además, logró poner en la pasarela cosas absolutamente rocamolescas como estas que estáis viendo aquí, desafiando las leyes de la moda, que hasta ese momento pues era todo soporífero. No podemos dejar de nombrar también el debut de Jeremy Scott con todo esto de McDonald's, los vestidos hechos a partir de estampado de cajas de cereales. En fin, todo esto es bastante icónico, la verdad. He de deciros que directamente lo vamos a plantar en que la lía bastante. No nos vamos a calentar de momento porque todavía nos queda mucho camino por recorrer y pasamos a nuestro queridísimo Lee McQueen. Yo me emociono hablando de este hombre. Es mi diseñador favorito. Quizá os estoy haciendo spoiler. No lo sé. Pero me podéis explicar esta persona que se formó en una sastrería en Savile Row, que es la meca de los trajes, donde James Bond se hacía los trajes, amigos y amigas. Salta a hacerse un máster en la prestigiosísima Universidad San Martins. Luego de repente saca su primera colección y en las etiquetas mete pelo encapsulado y que una de sus máximas influencias haya sido Morris y todo esto de los arts and crafts y que le gustan los pájaros y que perteneciese a una asociación de ornitología y que Isabella Bow le comprara toda su primera colección. Y es que me pongo a hablar de todos sus desfiles o no, que se inspirara en Joel Peter Wittgen, que fuera el que trajo lo terrorífico, lo macabro, lo dramático a las pasarelas. Para mí eso no tiene parangón. Así que sin dudarlo ni un solo segundo le vamos a plantar donde pertenece, que es en la categoría de Dios. Y no hay más que hablar y quien me quiera rebatir, por favor, que en comentarios inicie un digno debate. A ver, a ver si os gusta, joder, venga, hacemos más tier list de tipos de bragas, yo qué sé. Picurrito de la infancia, ¿qué os parece? Qué bonito ese, de verdad, le amo. Que antes formaba parte del micrófono, comenta en los comments, si os acordáis de la era, el palo micrófono con curro enganchado. Es real, este es de los años 90, mirad, mirad qué limpio está. Vamos a ver, esta persona ha renacido de las sombras por todo lo alto y ya en el análisis, que lo hicimos en el momento en el que Galeano no estaba tan en el candelero, me refiero, visible. Porque él siempre ha estado entre bastidores trabajando en moda. Pero fue cancelado hace unos años, ya sabéis, por unos comentarios antisemitas, porque estaba borracho, pitidín, pititán, ya lo hemos analizado en profundidad. Pero John Galeano es otro icono, indiscutible, que este señor pasó aquí de vivir en Gibraltar a aterrizar como maestro del patronaje y sobre todo del corte, debiéndole la maestría del corte al bies y el maximalismo en cada uno de sus desfiles durante toda la década de los años 90 y los 2000. Estar al frente de Dior, que también no es cualquier cosa. Creo que en pleno 2024 esta colección está más vigente que nunca en el año 2000, que creo que es el catalizador de todo lo que ahora se lleva. Incluido en mi bolso favorito de la historia, Elsa del Bach, por supuesto. Es que al igual que McQueen, pues frecuentaba los clubes y se inspiró de los Club Kids para sus colecciones. Vemos un montón de referencias. Y es que además tiene tantos desfiles icónicos. Necesitaría como compartimentarlos, pero bueno, ya menos mal que ya hemos hecho los análisis y así no me entra la ansieté. La de horas que os vais a tirar en el canal, amigos y amigas. Que te calles, Maritere, ¿dónde le colocas? Pues mira, le voy a colocar en semidios porque en Dios ya ha metido a Alexander McQueen y este hombre pues no merece menos. Venga, siguiente. Jean Paul Gaultier, a mí esta persona me cae bien. No sé, esas cosas que no conoces a alguien en persona, pero te cae bien. Me pasa con Kate Winslet también y no tiene ninguna explicación. Para colmo, Jean Paul diseñas el vestuario del quinto elemento. Una de mis películas favoritas que marcó mi infancia. Un vestuario maravilloso que aún a día de hoy tengo grabado aquí a fuego. Y no sabéis la ilusión que me hizo ver hace poco. Que además la he visto dos veces en dos ciudades distintas. La exposición en CaixaForum en la que unió como varios diseños, no solamente suyos, para hablar de la historia del cine. Una maravilla. Y pude ver diseños suyos de cerca, inspirados absolutamente en esta ciencia ficción. Que esto es la faceta, mi faceta favorita de Jean Paul. Ya el tema marineritos y tal, esto ya no me gusta tanto. Pero, de verdad, el vestuario que he hecho para Almodóvar. Esto no, de verdad, no lo supero. Pero si hay algo que no puedo superar y que a día de hoy me sigue embrujando. Es la primera vez que yo vi cómo se abrazaba la estética del tatuaje junto a unos diseños maravillosos, unos estilismos alucinantes. Claro, no puede ser otro desfile que este de 1994. Que para algunos que estaban empezando a conocer el mundo de la moda y que además éramos alternativos, nos gustaba el tatuaje y tal, pues esto fue un renacer. Y te sientes entendido. Como con Alexander McQueen. O no ocurre, ¿tú qué opinas? Nada, directo también a Semidios. Y punto. Mugler, también, icónico. Nos ha dejado momentos que difícilmente vamos a olvidar. Además, recientemente, no sé por qué razón, lo está petando el diseño este de traje de robot. No sé por qué la gente lo ha dado por ahí, decídmelo. No he tenido tiempo yo para hacer el research. Hemos visto también guiños a casco porro de su arte. Badial también ha hecho un guiño de Thierry Mugler. O sea, lo dejo por aquí. Es que no es que pretendiese hablar de esto, pero es que, casualidad, no lo creo. Más me gusta que vaticinase, no solo a nivel verbal, sino a nivel estético, esto de que el futuro va a estar centrado en los cuerpos. Vivimos en la era de los cuerpos o no. Es de la pura y dura estética, de lo virtual. A mí me gusta interpretarlo por ese lado. Mugler fue un absoluto genio, como todos los demás, destacando la teatralidad. Pues le voy a colocar en que la lía bastante. Como si fuera un dibujante de cómics, de personajes o como si fueran skins del Fortnite. En fin, increíble, increíble. Gianni Versace. Uno de los vídeos que más he disfrutado hacer aquí en el canal es que esta persona es la encarnación del New Money por excelencia. No me digáis. Tu estética y la lleve a su terreno, la utilice en muebles, la utilice en trajes, en vestidos, falsificaciones o no, da igual. La estética Versace es absolutamente amada filigrana de Versace, su logo de la medusa. Esto puede ser más icónico esto o no. Sus estampados y sus diseños han dejado una marca imborrable en moda. Y cualquier persona, aunque le dé igual la moda, podría decir perfectamente que algo es de Versace. ¿O no? Así que no podemos dejar de colocarle en su lugar honorífico de semidios. Ahora me estoy arrepintiendo de haber puesto a Thierry Mugler en que la lía bastante. Bueno, da igual. Ya sabía yo que esto me iba a crear conflicto interno. Y aquí viene Chicha, amigos y amigas, que igual no os lo esperáis. Quizá Vivien, para mí, son una de las razones por las que se capitaliza la estética punk. Y se centra únicamente en la pura y dura estética. Además, en el vídeo de análisis que hicimos de Vivien Westwood, intentábamos arrojar un poco de luz con esto de que es la madre del punk. Porque no es así. No creo el punk ni es la madre del punk. Que contribuyó a lo que nosotros entendemos por estética punk. Efectivamente. Pero nada que ver. O sea, a nivel profundo me refiero. Por eso yo estoy ahí en un pequeño conflicto. O sea, es de que, vamos, me cae genial y es una tía que hasta sus últimos momentos se mantuvo sencilla, auténtica, real. Viviré siempre enamorada de este vestido de tartán de novia de 1993. Yo qué queréis que os diga. No puedo. Y a ella debemos estos bustiers crop top con imágenes renacentistas que se han puesto tan de moda hoy en día. El collar mítico. Y también otro conflicto interno que tengo con Vivien Westwood es que es de esos diseñadores, diseñadoras que están muy en el mainstream y... No sé. Como que la gente a la que le gusta la moda pues tiende a decir que le encanta Vivien Westwood. No, yo qué sé. Ya os digo. Esto son ideas mías propias. Es que yo no sé para qué me meto en este berenjenal. Que la lía bastante. ¿Vosotros dónde colocaríais a todos estos diseñadores? Por favor, vuestro ranking en los comentarios. Que os vamos a estar observando. Y nos despedimos. Nos vemos en la próxima entrega. No dudéis ni un segundo en suscribiros al canal activando la campanita. Notificaciones del móvil. Podéis apoyar este contenido a través de Patreon. Miembros del canal. PayPal para propinas. Y nos vemos muy pronto en la próxima entrega. Adiós. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.